continuamos continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h escorpio ocho de copas vas a planificar tu vida vas a organizar tu vida vas a reestructurar tu vida vas a poner en orden muchas cosas de tu vida copas yo siento tú vas a ir a una reunión de personas muy importantes donde tú vas a ser un invitado especial una pieza clave muy importante una pieza clave muy importante copas veo que te van a invitar a una importante celebración copas escorpio tres de copas tú tienes pensado casarte tú tienes pensado un matrimonio tú tienes pensado un compromiso matrimonial tú tienes pensado un compromiso emotivo sentimental tres de bastos wow estas cartas me hablan de que la vida te está preparando para algo importante es algo importante que tiene que ver con tus estudios con tu formación tu capacitación tiene que ver con tu crecimiento como persona tiene que ver tu crecimiento como individuo copas bastos vas a tener el apoyo de dos personas muy pero muy importantes para ti copas veo que vas a inscribirte en un colegio en un instituto en una academia en una institución vas a aprender un arte un oficio tú te vas a preparar te vas a capacitar vas a tener un crecimiento a nivel profesional copas veo que el 5 de copas cómo está tu salud cómo está tu salud cómo está tu salud te has sentido bien tú te has sentido bien cómo está tu salud copas veo que de repente de la noche a la mañana comienzas un nuevo proyecto en tu vida copas 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 esto habla que de repente te veo un viaje largo es un viaje largo en familia es un viaje largo con tus seres queridos sota de oros una persona joven se va a acercar a ti para hablar contigo de negocios para hablar contigo de proyectos para hablar contigo de negocios o los oros veo que de la noche a la noche a la mañana comienzas a tener una como un auge veo que vas a invertir en oro plata vas a invertir invertir en piedras preciosas bastos lo malo que tú hiciste en el pasado no debes repetirlo lo malo que sucedió en el pasado no puedes no debes repetirlo bastos veo que hay una persona que se va a reunir contigo para plantearte una negociación para plantearte un negocio para plantearte un proyecto para plantearte quizás una transacción sota de copas aquí copas veo que vas a estar emotivo susceptible sentimental vas a estar muy movido muy movida a nivel emotivo a nivel sentimental copas veo que vas a hablar con alguien sobre un negocio que tú quieres hacer un proyecto económico que tú quieres hacer un proyecto profesional que tú quieres hacer vas a empezar unos estudios yo te veo capacitándote yo te veo capacitándote vas a tener un hecho curioso con un rosario vas a tener un hecho curioso en una en una casa con una bóveda vas a tener un hecho curioso en un lugar donde rezan donde oran copas copas dice que hay una persona que te hace pasar por loco te hace pasar por loca veo que tú te vas a ver cara a cara con la persona que amas tú te vas a ver cara a cara con la persona que adoras tú te vas a ver cara a cara con la persona con quien tú mantienes una relación muy pero muy oportuna copas 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 tú te vas a casar hay un embarazo el nacimiento de una criatura la llegada de un bebé el nacimiento de una criatura la llegada de un bebé copas copas oros hablamos de dinero hablamos de dinero hablamos de dinero hablamos de dinero esto tiene que ver con un importante negocio un importante negocio veo la interesante propuesta de viaje veo que te van a dar un préstamo te van a otorgar un préstamo te van a entregar un dinero vas a recibir un dinero dice aquí oros espadas rompes una alianza económica terminas con una alianza económica terminas culminas una alianza económica terminas culminas una alianza de tipo económico vemos espadas oros espadas oros veo que vas a tener o tienes sueños premonitorios tienes sueños reveladores sueños que te hablan de situaciones personales sueños que te hablan de cosas que estás viviendo sueños que te hablan de situaciones que estás viviendo oros espadas que vas a firmar que papel vas a firmar que papel vas a firmar espadas hay una ruptura hay una separación hay un rompimiento hay un resquebracamiento se termina una relación amistosa con una persona que no te da nada positivo no te deja nada positivo espadas no te deja nada positivo vas a tener un triunfo vas a tener una superación te van a dar un cargo te van a dar un puesto oro te vas a contar dinero el colgado vas a dejar que cada quien haga su vida tú vas a dejar que cada quien tome la mejor decisión en su vida tú vas a permitir que cada quien tome la mejor decisión en su vida veamos tú vas a dejar que cada quien viva su vida su forma su manera tú vas a contar dinero vas a tener dinero en tu bolsillo la suerte llega a la puerta de tu casa saca de tu vida una persona que no te que no te aporta que no te da nada positivo oros vas a tener dinero en tus manos veo que te separa de alguien que no te conviene una petición de mano un viejo amor vuelve a tu vida vas a estar contento contenta pero vas a sacar de tu vida personas que no te merecen la gente a veces pone en duda tu capacidad cuídate los senos cuídate el útero cuídate la próstata cuídate la tiroides vas a comenzar unos estudios vas a empezar unos estudios alguien del pasado vuelve a tu vida vas a tener una confrontación con dos personas bastos vas a ahorrar un dinero vas a guardar un dinero vas a invertir un dinero bastos veo que hay una persona que te falla o hay una persona que te miente copas vas a dar un paso emotivo sentimental en la parte de tu salud bastos en la parte de tu salud te estoy diciendo tienes que cuidar tres tres partes de tu cuerpo la primera la tiroides la segunda la próstata me explico y la tercera el colon y el estómago la vía digestiva la dama senos tiroides útero aquí te está diciendo bastos tú vas a hacer ejercicio vas a comer sano veo que te vas a dedicar a tu look a tu cuidado personal copas cuidamos los carbohidratos con el azúcar en la parte económica copas vas a estar feliz oros te van a entregar un dinero te van a pagar un dinero vas a invertir un negocio vas a buscar una ayuda espiritual para abrir los caminos para tener caminos abiertos oportunidades de negocios en la parte de tu trabajo apartarás de tu vida una persona que es deshonesto desleal veo que tú vas a cambiar de rubro vas a cambiar de puesto vas a pedir un ascenso o te vas a cambiar de empresa oros dice lo mejor es lo que sucede te vas a cambiar de empleo te vas a cambiar de negocios tú te vas a cambiar de empleo te vas a cambiar de negocios casados y casadas veo que vas a planificar un viaje con tu pareja vas a disfrutar en un viaje con el amor de tu vida veo que te vas a sentar a conversar con tu esposo o con tu esposa un proyecto de vida que juntos van a emprender te vas a reunir te vas a reencontrar con tu familia te vas a reunir te vas a reencontrar con tu familia solteros vas a tener una intensa y profunda cama de amor oros vas a conocer una persona que va a ser el amor de tu vida la persona que va a llenar tus expectativas bastos veo que vas a pensar con una mente millonaria con una conciencia millonaria sacarás la pobreza mental de tu conciencia pensarás en el futuro pensarás en el mañana cayó una carta hacia abajo divorciados y divorciadas vas a montar negocios vas a emprender tu propio negocio veo que aquí hay una falta de respeto por parte de una persona a quien tú ayudaste y te paga mal cuídate la salud cuídate la salud sobre todo el útero la próstata cuídate la salud copas ha pasado por momentos muy difíciles ha pasado por momentos muy duros ha pasado por momentos con mucha tempestad donde has salido airoso victorioso victoriosa airosa primer decanato del signo de escorpio tenga mucho cuidado con una trampa vas a hablar con un abogado vas a resolver un asunto jurídico tendrás una premonición una presunción una premonición una precognición tú sientes que ya tú perteneces a otro nivel a otro mundo tú sientes que ya tú tienes que estar en otro lugar diferente al que tú te encuentras espadas te vas a hacer un examen médico te vas a hacer un examen de salud te vas a hacer un chequeo clínico te vas a hacer una revisión física segundo decanato alguien que te prometió que nunca te abandonaría se va a ver cara a cara contigo la rueda de la fortuna vas a tener una cantidad de dinero maravilloso de la noche a la mañana te llega un dinero te depositan un dinero te pagan un dinero te cancelan un dinero copas quizás no eres millonario no eres millonaria pero algo va a pasar en tu vida que va a hacer que tú tengas mucho pero que tengas mucho dinero y tercer decanato del signo de escorpio tenga mucho cuidado con una discusión una discrepancia quizás un malentendido un malentendido una preocupación una angustia en familia el emperador en cualquier momento muchas oportunidades de negocios vas a tener y tú te vas a sentar a contar mucho dinero la luna vas a estar sentimental vas a estar emotivo vas a estar pensando vas a estar como que preocupado preocupada por cosas que de repente tú no puedes dar una solución pero por lo menos las oraciones pueden ayudar pueden ayudarte pueden apoyarte pueden respaldarte para tú obtener la respuesta que tanto quieres y necesitas en tu vida señoras y señores del signo de escorpio hoy es un día de decretos un día de afianzamiento un día de prosperidad ya regreso con Sagitario aquí en tu canal de youtube Hermes Ramírez H únete suscríbete toca la campana comparte el video con tus amigos y quiero recordarte el canal de nuestra hija Aloy XOXO para que tú la sigas nos acompañes y le brindes el apoyo a nuestra hija que Dios te bendiga ya regreso con Sagitario ya regresamos con Sagitario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!